Este es el super optimizador, ajusta, repara y limpia el sistema, el nuevo Windows 10 Manager, última versión, acelera más tu Windows 10. Vámonos con esa intro y comenzamos. Muy buenos a todos como siempre, bienvenidos a un nuevo video, a un nuevo capítulo de optimización, de aceleración al máximo de lo que es el sistema de Windows 10. Para nada, ya es raro que últimamente tenemos demasiados videos acerca de optimización, varias clases de videos, sin duda, la lista de reproducción va a estar abajo en la descripción. Y el día de hoy tocó una herramienta indispensable, totalmente free, ojo, totalmente free, oficial, sin duda. Obviamente los créditos para el desarrollador, abajo en descripción, Windows 10 Manager, la última versión para tener tu sistema totalmente optimizado, reparar cualquier clase de errores. Déjame decirte que tiene un gran complemento, sin duda, es elemental. Vamos a empezar de primera mano, ya tengo aquí Windows 10 Manager, última versión, como he dicho, un optimizador, alto nivel de optimizador. Obviamente ya tengo aquí la medicina y lo voy a estar denominando así porque ya saben como es YouTube. Vamos allá de un solo porque, de primer momento, siempre lo recomendable es tener desactivado lo que es el antivirus. ¿Sabes por qué? Porque obviamente lo puedes determinar ahí lo que es la medicina como un falso positivo. Y también quiero destacar que es importante que lo obtengas, el enlace va a estar abajo en la descripción. Comité de publicidad te lleva directamente a lo que es ya como tal este proyecto. Y dicho esto, vamos a arrancar porque vamos a instalar aquí el idioma. Bueno, vamos a localizar el más cercano. Aquí está Español España. Vamos a darle Next. Vamos a darle aquí está el asistente. Aquí directamente los créditos para Yamizot. Aquí vamos a darle siguiente. Vamos a darle aquí en siguiente. Y vamos a darle acá en instalar la configuración de Windows 10 Manager. Sin duda, un programa elemental para la máxima optimización, reparar toda clase de problemas en Windows 10. Me parece elemental este nombre de Windows 10 Manager. Y bueno, ahí lo tenemos. Sin duda, no le había dado un revisado. Me parece que en el canal secundario le dio un revisado, pero únicamente fue totalmente un video totalmente express. Así es que hay que destacarlo ahí. Y obviamente, como he dicho, créditos para el desarrollador oficial. Y vamos a esperar un poco. Mientras esperamos, obviamente les digo que no se esperan ninguna clase de videos también en el canal secundario. Y me siguen en todas las redes sociales. Vamos a estar aquí, lo dice. Vamos a estar cerrando porque no queremos iniciar el primer momento. Porque queremos aplicar lo que es la medicina. Para ello, obviamente tenemos las instrucciones de ejecutar el instalador desde la carpeta de configuración. Completar la instalación. Aquí cerrar el programa. Incluso desde la bandeja de entrada. Cuando vamos a ver, no tenemos ninguna clase. Vamos a ver si, por ejemplo, en administrador de tareas no tenemos algún proceso abierto acerca de Windows 10 Manager. Bueno, de primer momento no. Tengo algunos procesos de break. Vamos allá. ¿Por qué? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a copiar esto. Vamos a darle aquí en copiar. Vamos allá. Tremendo logazo. Vamos a abrir la ubicación del archivo. Bien. Lo tenemos ahí. Vamos a darle aquí en pegar lo que es la medicina. Ejecutamos como administrador. Vamos allá. Tenemos seleccionado lo que es Windows 10 Manager. Vamos a darle directamente aquí en patch. Aquí tal cual me lo dice. Vamos a darle aquí. Me lo dice que cambiaría el registro, pero ya está tal cual insertado. Vamos a darle aquí en cerrar. De alguna manera ahí están las instrucciones. Vamos ahora sí a abrir lo que es el programa. Windows 10 Manager. La máxima optimización. De primer inicio me dice que si deseo crear un punto de restauración, siempre lo elemental. Vamos a crear un punto de restauración. Se creó correctamente. De igual manera, si quieres crear uno por azares de destino. Por ejemplo, ¿para qué esto? Básicamente por los archivos basura que necesitabas un archivo basura. Algunas de repente algún archivo temporal que se eliminó. Llámese ahí, por ejemplo. Mira aquí, por ejemplo, en esto recomiendo darle aquí un que no. Vale, pues ya lo tenemos ahí tal cual idioma español ya preconfigurado al inicio. Si no en acerca de en las opciones y acá lo que es el idioma, tipo de esquema, las opciones. Básicamente me parece un buen programa, un buen diseño ahí totalmente a lo que va. Así es que lo tenemos. Última build ahí directamente elemental. Bueno, aparte de la información, restaurar el sistema, se puede crear un punto de restauración aquí de primer momento al iniciar lo que se programa. La información del sistema, el monitor del hardware, el administrador de procesos, centros de reparaciones, limpiador con tan solo un clip como lo hacía Tuneut. El asistente de optimización. Vamos a ver la información del sistema. Vamos allá. Inicializa ahí lo que es este proceso. Vamos a esperar un poco. Y mira, aquí me despliega básicamente todo lo que cuenta, lo que es mi sistema. Aquí parte del hardware, BIOS, placa base, CPU, la memoria. Aquí tal cual me lo despliega. Justamente aquí toda la información del sistema elemental. El monitor del hardware. Vamos a ver cómo funciona correctamente. Vamos a probar allá. Mira, acá tal cual lo tengo. El monitor básicamente del hardware me lo despliega. Todo con los diversos hilos. Aquí la temperatura, el reloj, la potencia, la memoria genérica y la carga. NVIDIA, cómo va toda la temperatura. Correcto. Sin duda, me parece también elemental para estar controlando lo que son ciertas temperaturas. Y el centro de reparación. Bueno, aquí sí tienes algunas opciones elementales como la protección de archivos de Windows. Si los archivos de sistema se pierden o son reemplazables, Windows puede verificar que todos los archivos protegidos del sistema están intactos. En sus versiones originales, la corrupción de almacenes de componentes. Mira, básicamente ahí tiene algunas opciones. Recuperación, reparación del sistema, la reparación del sistema, otros módulos. Varios de reparación. Mira, le han agregado ciertas clases de módulos. Desbloquear, mira, el sistema también. Esto no quiero meterme demasiado porque saben cómo hay YouTube ante todo. Y bueno, la asociación de ciertos archivos también te lo despliega aquí. El menú de contexto, mira, reparar. El menú contextual de archivo, de un archivo Excel, de un directorio de carpetas que tiene seis problemas. Al visualizar ciertos iconos también, por ejemplo, ahí a veces algunos iconos no se pueden mostrar correctamente en el explorador de Windows. Repararlos. Esto es fundamental porque no necesita llegar a suceder que a veces instalas o realizas una instalación de un programa, alguna actualización. Y de repente, pues pierdes tal cual el icono. Ya no lo puedes restaurar. Tratas de buscar lo que es el icono y prácticamente no lo puedes. Mira, pues básicamente con la opción de reparar lo puedes hacer. También el caché de los iconos o inclusive también agrandarlo y reconstruir el propio caché del icono y el icono de unidad corrupto. Problemas de red, reparaciones y más reparaciones que te invito a que consultes. Como he dicho, el enlace va a estar abajo en la descripción. Además del asistente de optimización que mira, aquí lo tiene. El asistente de optimización te va llevando al proceso del administrador de procesos. Posteriormente te va llevando a realizar una tarea para llevar a cabo una tarea y una tarea específica de acuerdo a una fecha específica. Para que de esta manera estés optimizado de acuerdo a la personalización que tú le vayas dando. Si es que me parece algo genial. Finalmente pasamos a este módulo de la optimización, la velocidad del sistema, la configuración del arranque, el administrador del inicio, el administrador de servicios, el administrador de programas, el programador de tareas. Mira, la velocidad del sistema tal cual ahí te lo puedes desplegar. Tú puedes marcar ciertos chats para aumentar el uso de la memoria, de la paginación para el sistema de archivos en el TFS. Apagar el administrador de búsquedas. Esto es básicamente centrado a la máxima optimización. Ojo, realizando todo esto a partir, como por ejemplo, básicamente o a modo rápido con todas las funciones con las que cuenta el sistema de Windows 10. Por ello, por eso lo han denominado Windows Manager, porque hace uso de todos los elementos que cuenta el sistema, pero a un modo de acceso rápido. Así es que ahí lo tendríamos. El inicio tal cual podríamos tener varias clases de apartados, como apagar el inicio rápido, marcado por defecto. Ahí desactivar las actualizaciones de la política del grupo durante el inicio para ver que de esta manera inicie, pues sí, al chas chas y deshabilitar la caída del sistema durante el inicio de sesión. Así es que también, de hecho, el apagado, el tiempo de espera para el fin de proceso, mira, puedes marcarlo como un rápido intermedio y el tiempo de espera para la detección de servicios. Así es que tendríamos. Cuando marques ahí tal cual los ajustes fueron completados, es importante reiniciar. Así es que después de esto es importante llevar a cabo el reinicio. Y después de esto, la configuración del arranque también puedes llevar a cabo la actualización. Todo esto de una manera más optimizada. El administrador de inicio de igual manera. Todo, como he dicho, centrado a los elementos raíz de cuentas ya en Windows 10, pero con un modo acceso rápido totalmente ajustado. Puedes dejar marcar. De hecho, puedes desmarcar cualquiera de los que quieras aquí. Mira, ya hay lo tendrías elemental. Y bueno, después básicamente no me quiero estancar porque quiero que sea un video totalmente muy rápido. Pero en el limpiador puedes analizar el disco, desinstalación inteligente, limpiador de toda clase de archivos basura del escritorio, buscar archivos duplicados, desframentar el registro, limpiador del registro, desinstalar cualquier axe de Windows 10 de una manera rápida y limpiador de archivos basura. Por ejemplo, también el limpiador de la tienda de componentes. También puedes analizar cualquiera de ellas. O sea, quiero destacar que sin duda es un programa que cuenta con un sinfín de componentes. Sin duda no acabaría. Yo creo que sería un video de alrededor de media hora para completar todas las clases de módulos con las cuales cuenta Windows 10 Manager en su última versión. Miren, por ejemplo, en el Windows 10 Manager el desinstalador de axe de Windows 10 cuenta con la opción de poder desinstalar cualquiera de las axe de Windows 10 con las que ya cuenta de primer inicio el sistema. A veces sucede esto que no puedes desinstalar cualquiera de ellos porque, por ejemplo, imagínate que quieres desinstalar la calculadora. Puedes realizarlo de una manera fácil. Te quieres instalar el flujo de conexión. Bueno, lo haces. Básicamente no te lo recomiendo. Pero sí, algunos, por ejemplo, yo que sé, por ejemplo, si no utilizas nunca tu teléfono, si nunca utilizas Skype, bueno, elimínalo ahí con este desinstalador elemental. Y el limpiador de archivos basura que básicamente se centra a lo mismo que lo que hacen varios optimizadores. Realizar el escaneo y a partir de ello poder eliminar cualquiera de los archivos que no estés necesitando. Luego después ya de este apartado de modo rápido, la personalización, sistemas de personalizado, personalización visual. De hecho, poder tener el sistema aún más tuneado. Bueno, aquí lo tienes con un lanzador rápido, con un editor de menú de Windows 10, creaciones ahí directamente, administrador de hotkey. Aquí, por ejemplo, la seguridad también. Aún mayor prioridad en la seguridad. En la red también puedes administrar más características como el editor de host para que directamente la aceleración y la navegación vaya más fluida. El administrador de Wi-Fi, comprobación de favoritos y más utilidades como, por ejemplo, supercopia, la división de archivos y registros y crear ciertas tareas programadas para una máxima optimización. Yo te invito a que directamente lo obtengas, este programa me parece sin duda elemental, Windows 10 Manager. Yo hasta aquí voy a estar dejando lo que es este video. Simplemente para mostrarte cada uno de los módulos puedes observar si te gustan, si te van a ser funcionales. Para mí me parece un programa elemental y obviamente tiene medicina, así es que no te preocupes. No es de pagar antes de que vayas a estar ahí tirándome hate. Ve todo el video completo. Como he dicho, suscríbete a este canal, activa la campanita de las notificaciones. Vamos a ver en un próximo video y sin duda mañana un video de noticias porque obviamente se ha filtrado lo que es el nuevo administrador de tareas para juegos, pero indispensable para Windows 10. Así es que hay que darle su revisado y hay que sacar eso y más noticias elementales si utilizas lo que es Windows 10. Si utilizas Windows 10 es ya de ley que no debes de perderte los videos del domingo porque te verás de todo. Sin duda soy el canal que le da toda continuidad a las noticias relevantes del sistema. Me despido, Mastertutos fuera, peace out.